Los hermanos Aizar, Chayito Valdés, y ahora la vamos a hacer nosotros. Aquella Adelita, aquella Valentina, a todas esas mujeres valientes. Y dice más o menos, así muchachos. ¡Vámonos! En esa puerta, en esa puerta del cuartel, está encerrada una mujer, valiente como no hubo dos, su patria supo defender. Cada año se mira llegar, a un hombre que le va a rezar, aunque en era el de división, ya no se puede consolar. Mi soldadita le grita, ¡ay, mi negrita! ¿Por qué te diste mi vida? Mi soldadita, me hubieras dejado morir, ya me iban a fusilar. ¿Por qué ofrendaste tu vida, para poderme salvar? ¡Vámonos, México! Dicen que como México no hay dos, señores. Mi soldadita le grita, ¡ay, mi negrita! ¿Por qué te fuiste mi vida, mi soldadita? Me hubieras dejado morir, ya me iban a fusilar. ¿Por qué ofrendaste tu vida, para poderme salvar? Para poderme salvar, descansa en paz. Gracias, y arriba, México, sí, señor.